Cero tolerancia a guiadores ebrios y cierre de calles La Secretaría de Seguridad Pública, SSP, pone hoy en marcha una operación especial para prevenir actos delictivos y tragedias carreteras relacionados con las fiestas de Halloween que cada vez son más populares entre los jóvenes yucatecos La operación se enfoca a Mérida, Progreso y Canacín, donde se acostumbra realizar esos festejos Fuentes de la SSP informaron que el fin es prevenir incidentes, ya que por lo general en estas fiestas se consume abundante alcohol Se realizarán patrullajes en zona de discotecas, centros nocturnos, bares y cantinas, así como en fraccionamientos del norte y poniente de la ciudad En las principales avenidas y en el periférico de Mérida se instalarán puestos de control y revisión, con pruebas de alcoholímetro La fuente advirtió que habrá cero tolerancia para evitar borrachazos No se precisó el número de agentes que participarán, aunque se dijo que serán los que hagan falta El 31 de octubre y 1 de noviembre de 2017 se reportaron 10 accidentes viales con saldo de 3 muertos La operación se realizará sin descuidar la vigilancia normal en el estado Canasín en Canasín, además de los 100 elementos asignados para el reforzamiento de la seguridad para estas fiestas Se incrementará el número de agentes porque suele haber actos delictivos como consecuencia del alcohol El año pasado en Canasín se registró un homicidio Se recordó que por manejar en estado de ebriedad la multa es de casi 6 mil dólares, a resto de 48 horas, más los gastos de la grúa y el corralón Durante estos días los puestos de control itinerante se establecerán a las 10 de la noche, y se retirarán a las 5 de la mañana, dos horas más de lo acostumbrado También hoy, la Policía Municipal de Mérida y la SSP realizan una operación coordinada para cuidar la seguridad Y vialidad durante el Paseo de las Cánimas, que se celebra este día A partir de las 9 de la mañana se cierran las calles que forman el derrotero del tradicional evento, que va sobre la 66, del Cementerio General de la 77 a la 95, y la calle 64 de la 77 a la 69 David Chan Camal Cierre de Calles la calle 66 en su cruce con la 77 se cerrará la circulación de norte a sur el 31, a partir de las 9 horas, debido a la instalación de una tarima Posteriormente, a las 10 horas se cerrará el tránsito de vehículos el cruce de las calles 64 y 75 Los demás cierres se realizarán a partir de las 14 horas y se reabrirán al concluir el evento, conforme la fluencia de personas así lo permita A fin de reducir al máximo el perjuicio al flujo vial, la calle 64, en sus intersecciones con las calles 69, 71, 73, 77 y 87, estarán abiertas al tránsito vehicular hasta las 18 horas Como vías alternas al tránsito de vehículos los ciudadanos podrán utilizar las calles 60, 62, 68 y 70 Finalmente, la Policía Municipal de Mérida informó que los cierres de calles podrán ser consultados a través de las redes sociales, en la cuenta de Twitter de la Corporación Arroba Policia Meridanks, y en los anuncios que próximamente publicará el Ayuntamiento de Mérida en los medios de comunicación El Ayuntamiento de Mérida en los medios de comunicación